Música Te bajaría las estrellas y la luna también Me daría yo mi vida si eso tiene que ser Acabaría con la lluvia y tus tormentos también Pero hay algo que yo tengo que saber Dime que te das tú Dime que me das tú Yo te doy lo que tú pides pero dime Que me das tú Yo te amaría noche y día y rendido a tus pies Soñaría con tus besos y caricias también Mis sueños uno por el otro te los haría sentir Pero hay algo que me tienes que decir ¿Qué me das tú? Dime que me das tú Yo te doy lo que tú pidas pero dime ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? Yo te doy lo que tú pides pero dime Yo te doy lo que tú pides pero dime Yo te doy lo que tú pides pero dime Yo te doy lo que tú pides pero dime Yo te doy lo que tú pides pero dime Yo te doy lo que tú pides Ama Yo te doy lo que tú pides pero dime Yo no sé cómo explicarte cuánto te quiero yo Pero quiero que tú sepas que no hay nadie mejor Así es que agárrame la mano y no me dejes volar Solo hay algo que te quiero preguntar, dime que me das tú Yo te doy lo que tú pidas pero dime que me das tú Dime que me das tú Yo te doy lo que tú pidas pero dime que me das tú Dime que te doy lo que 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 tú